¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con la evolución de James Rodríguez del traumatismo cerebral sufrido el fin de semana pasado. El jugador confirmó que ahora está bien y que según los chequeos médicos no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, admitió que cuando ocurrió el golpe, llegó al camerino en el medio tiempo y tuvo que preguntar el marcador del partido ya que no se acordaba. Cuando le comentaron que iban 2 a 0 perdiendo, preguntó si era en serio. Le comentaron que hubo un penal en contra y James pensó que era una broma. 15 minutos después y según las propias palabras del jugador, empezó a recordar que el arquero casi había atajado un penal. Sin embargo, seguía sin saber cuándo había pasado esto. El torneo de clubes más importante de América ya tiene campeón. El gremio de Porto Alegre superó a Lanús nuevamente en el encuentro de vuelta disputado en Argentina. El primer partido había finalizado 1 por 0 y en el compromiso de ayer, el equipo brasilero se ratificó superando al local 1 a 2. Fernandinho y Luana anotaron para gremio y de penal al minuto 72 José Sán descontó para Lanús. De esta forma, gremio se coronó campeón y así alzó la tercera Copa Libertadores de su historia. Para el Real Madrid suenan bastantes nombres luego de que el equipo haya quedado retratado en varias ocasiones por tener una plantilla más corta que en la temporada anterior. Ejemplo de ello, el último empate ante el Fuenlabrada en el Bernabéu. De Gea, Kepa, Bonucci, David Luiz, Dival, Alexis Sánchez, Agüero y Cardi, entre otros, han sido los nombres que se rumoran para arribar bien sea durante el próximo mercado invernal o más adelante para el mercado de verano. Tras estos nombres y según la información de marca en España, el Real Madrid ya ha escogido el primer nombre de la lista. Se trata del portero del Athletic, Kepa, al que precisamente podrán echarle un vistazo el próximo sábado cuando jueguen ambos equipos en Bilbao. Aunque el portero tiene contrato con su equipo hasta junio de 2018, su cláusula de rescisión es apenas de 20 millones de euros y con 23 años de edad es el portero español con mayor proyección hacia el futuro. En Inglaterra, David Silva renovó con el Manchester City hasta el 2020. Durante el partido entre el Chelsea y el Swansea, el defensor alemán Antonio Rüdiger marcó el gol de la victoria para los Blues como lo viste en el video de ayer. Tras dicho encuentro, el hombre gol del partido publicó una incidencia del encuentro en Instagram. Así se veían los guayos de Rüdiger antes del partido. Pero luego de este, miren cómo quedaron. Los dejamos con el calendario del Real Madrid para diciembre. Liga, Champions y Mundial de Clubes deberá enfrentar el equipo durante este periodo. Es todo por ahora. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!